Hoy la provincia amaneció con 12 centros de aislamiento habilitados y de ellos 4 activos, lo que indica la fuerza con que se ha enfrentado la COVID, pues en el momento más tenso se llegó a contar con 44 centros en todo el territorio gramontino, específicamente en los municipios Guaymaro, Florida, Vertientes, Sibanicú, Santa Cruz y Camagüey. Se informó en el Consejo de Defensa que los 4 activos corresponden a las clavellinas, Hotel de la FARC, Centro de Retinosis Pimentaria y el Complejo Deportivo Ateneo. En ellos se operan 121 personas, entre los que se encuentran 11 viajeros procedentes de varios países y el resto personal de la salud. Justamente ayer se visitaron 5 centros por parte de la Fiscalía, reconociéndose las adecuadas condiciones de vida y estados favorables de salud de los aislados, quienes reciben donaciones de organismos sistemáticamente y disfrutan con control actividades culturales como las ofrecidas por el movimiento Golpe a Golpe. En estos momentos tenemos de los 44 centros que llegaron a estar habilitados en la provincia y que se encontraban en utilización entre 20 y 23 centros, para esta etapa de recuperación en la primera y la segunda fase, hemos previsto y están habilitados 12 centros de aislamiento en la provincia. Estos centros de aislamiento obedecen a tres centros que tenemos previstos y en utilización en estos momentos para el personal médico que sale en cuarentena o que se encuentra prestando servicios y su horario de descanso en las noches lo transita en estos centros de aislamiento. Tenemos un centro de aislamiento previsto para los sospechosos de bajo riesgo y para este caso se concibió el Hotel América. ¿Hay una preocupación constante por mejorar las condiciones de vida allí? Sí, en todos estos 12 centros que quedaron listos y habilitados en la provincia se garantizan todas las condiciones, tanto para el hospedaje de los compañeros allí, el habituallamiento, la alimentación, como los servicios médicos. En otro orden de información, conocimos del cumplimiento en la producción de leche con el acopio de más de 300.000 litros diarios. Sin embargo, hay que lamentar que de los 533 termos de enfriamiento con que cuenta la provincia, 32 están rotos, 14 con posibilidades de habilitarse en breve y 18 sin solución inmediata. En relación a la pandemia, no se reportan casos positivos ni sospechosos. Además, los medicamentos para la COVID están garantizados. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.